En este cubrimiento especial que hace Noticias RCN desde la zona de la tragedia, les contamos que también visitamos el municipio de Santa Fe de Antioquia. Allí en el hospital local fueron atendidas 21 de las personas que resultaron lesionadas, algunas de ellas de gravedad, 3 tuvieron que ser remitidas posteriormente a la ciudad de Medellín. Allí hablamos con Jorge Villa, él no iba en el automotor, pero sí su esposa, su hija y su suegra, las tres fallecieron. Sobrevivió otra hija que sufrió lesiones de gravedad, pero ya se recupera en este hospital del occidente del departamento. Sandra Patricia Jaramillo viajaba en la cabina al lado del conductor, quien es su sobrino y con otra familiar. En la misma silla viajaba un hombre. La familiar y el pasajero murieron. Ya había, el carro había dado como dos o tres vueltas, caí, el carro me botó para afuera y ya yo caí como estoy muy apurrida a la espalda, no podía pararme. Entonces yo quedé ahí arriba parada. Vecinos de la vereda fueron los primeros en llegar al lugar. Ayudaron a varios de los heridos que fueron trasladados por rescatistas a centros asistenciales de Sabana Larga, Liboriana, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia. Yo quedé colgado y no es palo de café y ya los que quedaron me dio bien, me ayudaron a salir porque yo no podía caminar. El dolor por la pérdida de tres de sus familiares, hija, esposa y suegra, solo es superado por la esperanza a la que se aferra este hombre para que otra de sus hijas, que es atendida en el hospital de Santa Fe de Antioquia, logre recuperarse. Pero es duro, pero bueno, hay que lucharla. Entre las personas fallecidas se cuentan tres bebés recién nacidos que iban por primera vez a sus viviendas.